con su derecho a estar informados y ser partícipes del desarrollo del Ecuador. Sean todos bienvenidos a la rendición de cuentas dos mil veintiuno de la Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Puerto Viejo. Saludamos a las autoridades que nos acompañan. Juan Ramón Ceballos, Director Regional del Trabajo y Servicio Público de Puerto Viejo, así como de los representantes de trabajadores, empleadores y de los diferentes sectores que nos acompañan. Rendir cuentas fomenta la democracia, la participación, la gestión pública y trabajar juntos por el país. Por eso, los invitamos a realizar sus preguntas a través del chat, las cuales serán contestadas al finalizar la presentación de la rendición de cuentas. Los invitamos a ver el siguiente video. El Ministerio de Trabajo es el ministerio de todos los ciudadanos. Por eso, hoy son parte de nuestra rendición de cuentas, cumpliendo con su derecho a estar informados sobre la gestión que día a día llevamos adelante para velar por relaciones laborales amigables, justas, dignas, inclusivas y solidarias. El dos mil veintiuno nos permitió avanzar en el proceso de recuperación del país. Luego de pasar los picos más altos de la pandemia, trabajamos para apoyar esta recuperación con políticas que promuevan la productividad y que permitan combatir la informalidad, facilitar la contratación de jóvenes, disminuir las brechas de género y discriminación laboral. Trabajamos por la gente, por el país. Hoy más que nunca debemos estar juntos por el trabajo, juntos por Ecuador, porque juntos lo logramos. Hoy más que nunca, juntos por el trabajo, juntos por el Ecuador. En este momento queremos invitar a Juan Ramón Ceballos, director regional del trabajo y servicio público de Puerto Viejo. Bienvenido a la dirección regional de trabajo de servicio público de Puerto Viejo, que cubre la provincia de Manaví y Santo Domingo de los Sácheras. La dirección regional del trabajo y servicio público de Puerto Viejo está facultada para resolver consultas relativas a leyes y reglamentos del trabajo, velar por la unificación de la jurisprudencia administrativa del trabajo, imponer multas y sanciones, resolver reclamos colectivos de trabajadores, verificar y controlar el cumplimiento de las leyes que rigen en el sector público y privado. La dirección regional del trabajo y servicio público de Puerto Viejo está constituida por las delegaciones de Manda, Chone, el Carmen, Santo Domingo de los Sácheras y su dirección regional con su oficina principal en la ciudad de Puerto Viejo. El principal servicio que brinda Encuentra Empleo consiste en el conjunto de actividades que tienen por objeto poner el contacto, las ofertas de trabajo con los demandantes de empleo para su colocación. En el dos mil veintiuno se capacitaron a diez mil quinientos sesenta y nueve personas en temas de vinculación con la colectividad. Se registraron novecientos noventiséis visitas a empresas y mil ochocientos veinticuatro usuarios vinculados laboralmente. En el proyecto de reivindicación del trabajo infantil, mil cuatrocientos veintinueve fueron asesorías de sensibilación sobre la dedicación del trabajo infantil. Doscientos veintinueve procesos de monitoreo y brigadas de inspecciones. Referente a atención de grupos prioritarios, hubo talleres sobre temáticas de derecho de equidad e inclusión al trabajo dirigidos a grupos de atención prioritarios y o en condiciones de vulnerabilidad, personas naturales y jurídicas, con un resultado de dos mil ciento sesenta y seis. Personas naturales, jurídicas y pertenecientes a grupos de atención prioritarios y o en condiciones de vulnerabilidad asesoradas sobre el cumplimiento de deberes y derechos en el ámbito laboral y o canalización de denuncias por discriminación en un grupo de cuatrocientos cincuenta y tres que dieron como resultados. Igualmente, la participación de espacios de discusión de políticas públicas para grupos de atención prioritaria y en condiciones de vulnerabilidad, en que dieron como resultados cuarenta y siete. Propuestas revisadas para fortalecer la aplicación y ejecución de las políticas públicas en materia laboral para personas de grupo prioritario y o en condiciones de vulnerabilidad, como resultado dieciséis. En la seguridad y salud en el trabajo dio como resultado mil quinientos en plan de reprevención integral de riego. Inspecciones especializadas en seguridad y salud dio como resultado ciento veinticuatro. Evaluación y control técnico. Referente a la rehabilitación de impedimentos para ejercer cargo público dio como resultado mil seiscientos cincuenta y dos y sobre denuncias sobre públicos en el sistema de range trescientos dieciocho. En atención al usuario en el mes de el mes de enero a diciembre se hubo atención a los usuarios diez mil setecientos noventa y tres. Capacitaciones y talleres y ferias se capacitaron a doscientos cincuenta personas sobre sus derechos y obligaciones laborales. Referente a la inspectoría del trabajo hubo quinientos setenta y ocho inspecciones focalizadas, cuatrocientos diecinueve inspecciones integrales, que dio como resultado novecientos noventiciones inspecciones de trabajo. En el en lo coactivo hubo cincuenta autos de pagos ingresados al juzgado de coactivas. De enero a diciembre hubo trescientos diecisiete solicitudes de visto buenas atendidas durante el año dos mil veintiuno. En la mediación laboral, de acuerdos totales, hubo noventa y tres constancias de imposibilidades cuarenta y ocho, conflictos colectivos sobre mediación laboral, diálogos sociales con acuerdos siete, contratos colectivos tres, acuerdo total dos, imposibilidad uno, constancia de imposibilidad uno. Denuncias con resolución de mujeres atendidas. En enero a marzo ocho, en el mes de abril a junio treinta y seis, de julio a septiembre ciento veintiséis, de octubre a diciembre ciento setenta y seis, en la que da como resultado trescientos cuarenta y seis denuncias atendidas sobre el cumplimiento de sus derechos laborales. Organizaciones laborales, en productos y servicios, registro de directiva artesanal ciento treinta y tres, informe de organizaciones sociales, cincuenta y cinco, reporte y notificación treinta y ocho, registro de inclusión de socho, dos. Sobre copias certificadas, de enero a diciembre, se dieron mil doscientos sesenta y siete copias certificadas. En los trámites direccionados, de enero a diciembre del dos mil veintiuno, nueve mil novecientos noventa y siete trámites direccionados. La participación de la ciudadanía es fundamental para avanzar hacia un estado más incluyente democrático. Por eso, hoy agradecemos a todos quienes participan en una transición de cuentas, por lo que, en los temas requeridos por la ciudadanía, pudieron dar algunas unas con unas preguntas, algunas preguntas en la que se quedó como conclusión dar las siguientes, cuántas órdenes de cobro se generaron en el dos mil veintiuno, preguntaba la ciudadanía. La dirección regional de Porto Viejo emitió cincuenta y cuatro órdenes de cobro. Igualmente, cuántos títulos de maestros de taller se refrendaron en dos mil veintiuno, la dirección regional de Porto Viejo refrendó setecientos ochenta y dos títulos de maestros de taller. Es lo que le puedo indicar sobre esta rendición de cuentas referente al año dos mil veintiuno. Gracias por su atención. Agradecemos la intervención del director regional del trabajo y servicio público de Porto Viejo, porque rendir cuentas es escuchar y abrir espacio de diálogo. En este momento, damos paso a las preguntas que hemos recibido en el chat. La primera pregunta dice, ¿cuál es la sanción por no registrar un contrato de trabajo? Los plazos para el registro y las sanciones se encuentran establecidos en el artículo cuatro y cinco del acuerdo ministerial MDT dos mil diecisiete cero ciento treinta y cinco y en el y en los artículos tres y cuatro del acuerdo ministerial MDT dos mil dieciocho del dos de dos veintisiete. ¿Cómo puedo cambiar el correo electrónico registrado en el SUT? Se debe ingresar una solicitud dirigida al director de inspecciones indicando el nuevo correo que desee que se le registre y copia del RU, lo que será atendido oportunamente. El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público en ejercicio de sus derechos a la participación para fortalecer a las entidades del sector público y el desarrollo del país. Agradecemos a todos su asistencia. Gracias. 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 Gracias.